En la sala de espera de la estación de tren de Mientien, en Laos, los pasajeros pudieron apreciar los hermosos motivos rojos que decoraban el lugar. Jóvenes estudiantes y actores locales laocianos interpretaron bailes folclóricos de China y de su país, danzas del dragón y el león de China y otros números, atrayendo a turistas de todo el mundo con ganas de disfrutar las actuaciones del evento y experimentar el encanto y la cultura de ambos países. Las actividades de la fiesta de la primavera añaden color y alegría a las ciudades de Laos, promoviendo el desarrollo dinámico de la industria del turismo. Además, los intercambios culturales permiten al pueblo de Laos a conocer más la cultura y el arte de China.